Tranquilo, porque tenemos dos concursantes con dos fallos, así es que vamos a desempatar. Recuerde que el análisis de órganos con el examen Bioscanner 3D se realiza en Naturalma. Entérese cómo está su próstata, riñones, hígado, corazón, páncreas, triglicéridos, colesterol, circulación, huesos, articulaciones, matriz y mucho más. Examen exclusivo de Naturalma. Revise cómo está todo su cuerpo por solo 20 dólares. Si padece de colon irritable, artritis, reumatismo, hígado graso, quistes en la matriz, inflamación en la próstata, mala circulación, presión alta o diabetes, les esperamos en Naturalma. Visítenos en San Salvador, en la 75 Avenida Sur, número 210, Colonia Escalón, con fuentes de Beethoven. Y en San Miguel, en calle Los Naranjos, Colonia Ciudad Jardín, casa número 31. Naturalma, donde le ponemos el alma a su salud. Diablos, la policía. Por favor, abra el vehículo. Iré por la llave. Por favor. Escondieron la mercancía en el transporte dentro de las estatuas. 80 kilos de cocaína. Tiene un valor en el mercado de 4 millones de euros. Yo me encargo del conductor. Central aquí cobra 11. Un auto en la A44, kilómetro 55. Traigan bomberos y una ambulancia. ¿Se encuentra bien? Hola. Hola. Alerta cobra. Sábados y domingos, 5 de la tarde. El 12 va con vos. Poder rosa. Poder sonreír. Poder confiar. Poder seguir adelante. Poder solidarizarnos. Poder seguir soñando. Poder hacerte el examen. Tú puedes. Poder rosa. Somos RSM. Red salvadoreña de medios. Estás en Zona 10 FM. Deja el estrés atrás. Hoy te divertirás. Estás en Zona 10 y muy bien la pasará. Charlas, tráfico, entrevistas, noticias, anuncios viejitos, diversión y entretenimiento al estilo único de Zona 10 FM. Con Ángel Ortiz, Guillermo Maldonado y Lorena Mengibar. Estás en Zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. Maldonado y Lorena. Maldonado y Lorena. Emaginante. 스타. Presidencies. Véstor. Repilla. Fausto. Hub. La buena manera. Que. Espírit. Capón. Espíritu. Amo de. F спin рyl snake. Espíritu. 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 Lunes a viernes Pop 12 Cinco de la tarde El 12 va con vos Resident Evil 8 Con la misión de evolucionar, la franquicia Capcom determinó cambiar drásticamente el estilo de juego en Resident Evil 8, que cerrará la historia de Ethan Winters, quien busca respuestas sobre el asesinato de su amada Mia y así comenzar una nueva aventura buscando a su hija. Este nuevo capítulo establece un nuevo balance entre la acción y el terror, pues el protagonista contará con más aditamentos para defenderse de los enemigos. También conoceremos qué ocurrió con Chris Redfield después de su misión en el territorio de los Bakers. Imagina un mundo donde tus peores miedos se hacen realidad. ¡Ay, están mordiéndome! Bienvenidos a Factor Miedo. Tres hombres. Tres mujeres. Tres desafíos. Un ganador de 50 mil dólares. Factor Miedo. Sábados, dos de la tarde. Y domingos, doce del mediodía. El 12 va con vos. El 12 va con vos. Let's get this going, baby! Welcome to SmackDown. Acknowledge me. Launch, live, the queen. SmackDown is electrifying. The greatest superstars in the world are right here on SmackDown. The best show in sports entertainment. Josep Jordi, ya tienen los pulsadores. Aquí tengo tres sobres. Es el mismo tema en los tres sobres. Ahora les diré cuál es el tema. Nombre oculto para desempatar. Quien primero descubra la incógnita pasará a la siguiente prueba. Seguirá jugando. Ánimo, Josep. Gracias. Y Mireia también. Ahí está. Recuerde que el análisis de órganos con el examen Bioscanner 3D se realiza en Naturalma. Entérese cómo está su próstata, riñones, hígado, corazón, páncreas, triglicéridos, colesterol, circulación, huesos, articulaciones, matriz y mucho más. Examen exclusivo de Naturalma. Revise cómo está todo su cuerpo por sólo 20 dólares. Si padece de colon irritable, artritis, reumatismo, hígado graso, quistes en la matriz, inflamación en la próstata, mala circulación, presión alta o diabetes, les esperamos en Naturalma. Visítenos en San Salvador, en la 75 Avenida Sur, número 210, Colonia Escalón, con fuentes de Beethoven, y en San Miguel, en calle Los Naranjos, Colonia Ciudad Jardín, casa número 31. Naturalma, donde le ponemos el alma a su salud. Imagina un mundo donde tus peores miedos se hacen realidad. ¡Ay, están mordiéndome! Bienvenidos a Factor Miedo. Tres hombres, tres mujeres, tres desafíos, un ganador de 50 mil dólares. Factor Miedo, sábados 2 de la tarde y domingos 12 del mediodía. El 12 va con vos. ¿Puede un sonámbulo cometer un asesinato? Mark Shaw admite ser culpable de asesinar a su suegra. En su defensa, un equipo de abogados intenta demostrar que, si bien Mark, de hecho cometió un asesinato, no estaba despierto cuando sucedió. Doctor Corrigan, ¿la persona que duerme y camina tiene control sobre lo que hace? No, de ningún tipo. Una persona que duerme es parecida a un auto que se opera sin un conductor. Entonces, si un sonámbulo no desea hacer algo, atacar a alguien, por ejemplo, ¿puede evitar hacerlo? No, no podría. Él simplemente no sabe lo que hace. pesadilla mortal, domingo 30 de octubre, 9.30 de la noche. El 12 va con vos. El 12 va con vos. Estás en Zona 10 FM. Zona 10, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Sonora FM. Perdóname. ¿Puedes enviar a alguien a la boda y sabotearla? Papito, por favor, haz algo. ¡Ayuda! 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 ¡Sáquenme de aquí! ¿Feride? ¿Eh? Mi hijo se casa sin mi permiso. Todos, excepto tú, están en esa boda. Me canse. Ya no correré. Te darás cuenta que soy inocente. Cállate, Feride. Te tragarás todas tus palabras. Perdóname. Lunes a viernes, 2.30 de la tarde. El 12 va con vos. Poder Rosa. Poder chequearte. Poder hacerte el examen. Poder seguir indicaciones. Poder superar retos. Poder vencer dificultades. Poder luchar. ¡Tú puedes! Poder Rosa. Somos RSM. Red salvadoreña de medios. Mireia Ruiz, mucha suerte. Vamos a conocer ya esa frase. Hemos dicho, Juanjo, que son 10, 10 palabras y que tienen algo que ver con el título de este programa.